La verdad que muy contento, siempre la repercusión, la respuesta en realidad de los vecinos del valle y nos hemos enterado que de otras provincias, por suerte, es un evento turístico que ya tiene más de 107 años y bueno, nos sentimos muy orgullosos de eso, hoy con la visita especial del gobernador. La verdad que hace muchos años que no venía un gobernador a un carnaval, a Dolabon. Con la importancia que eso tiene porque genera un derrame económico, la gente puede trabajar, puede vender alimentos, feria, productores, así que bueno, es una buena noticia y hay que sostener esto respecto a las 5 fiestas que tenemos durante todo el año. Es bueno tener un espacio de esparcimiento, de alegría, no hay que perder la alegría jamás y me parece que se trata de eso, que la gente pueda relajarse, venir y disfrutar en familia. Dolabon es carnaval y además es el carnaval de la familia. Dolabon obviamente impacta la inflación como en cualquier hogar y cualquier familia. El municipio tiene muchos gastos cotidianos para sostener los servicios, pero hemos sido muy ordenados en la gestión, tenemos el municipio con buenos números, hemos tenido su prioridad fiscal. Yo creo que si uno le pregunta a un vecino qué pretende que hagamos los dirigentes políticos, creo que no es tirar piedra, no es entorpecer la cuestión. Me parece que hay que contribuir que a todos los chubutenses les vaya bien, porque en definitiva esa es la responsabilidad que asumimos y que en todo caso cualquier diferencia partidaria hay que dirimirla en las urnas. Para eso están los turnos electorales, que faltan varios años para eso. Así que me parece que hay que empujar a todos para adelante, más en épocas de crisis.